De las dos zonas que fueron puestas en cuarentena en Caibarien, queda activa esta del barrio La Picadora en el Consejo Popular número 4. Autoridades de varios sectores en el municipio y un equipo médico conformado por dos doctores y un enfermero se encargan de garantizar las condiciones indispensables para que los habitantes del lugar cumplan con los protocolos requeridos. Una zona que es un poco particular porque no es propiamente, las casas están bastante alejadas, estamos en un terreno un poco difícil de acceso y tenemos bastante distancia que recorrer. Utilizamos a la misma población que tenía menos riesgo de contacto para que fueran los mensajeros de las propias casas acá. Los pesquisadores tuvimos que apoyarnos de la misma población porque desconocíamos esta población por lo larga que es, pero hemos logrado mantenerla bastante controlada como tal en lo que es el pesquisaje diario de la población. ¿Cuántos casos se han reportado en esta zona? Aquí siete casos positivos dentro de la zona de cuarentena. Tenemos de un total actualmente que tenemos dentro del área de 190 personas, tenemos 25 vulnerables, dentro de ellos pacientes mayores de 60 años que viven solos con patologías descompensadas y lactantes. Desde el pasado 9 de marzo no se reportan casos positivos en la zona. Todo parece indicar que la tendencia es al control. De igual manera aún restan varios días de cuarentena que demandan de toda la responsabilidad de sus pobladores. Claudia Lianet González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.